¿Por qué no han funcionado los programas de cultura ciudadana en el Transmilenio? Yo soy un convencido que hay una altísima responsabilidad frente al comportamiento humano de quienes vivimos en esta gran ciudad, una responsabilidad de las autoridades, de todas las autoridades gubernamentales, en todos los entes que administran la cosa pública en la capital de la República. La cultura ciudadana se ha venido desatendiendo como una política pública en la ciudad de Bogotá por los últimos gobiernos, incluidos los del Polo Democrático Alternativo, y lo digo con gran responsabilidad. A mí me parece que el buen trabajo y las buenas enseñanzas generadas en la época de la alcaldía del profesor Antanas Mocus ofrecieron unos muy buenos resultados del comportamiento no solamente hacia la movilidad y hacia los modos de transporte que hoy tiene la capital de la República, pero que, repito, no fueron trabajados en su continuidad académica, educativa y pedagógicamente. Es tanto que hoy, producto del colapso en que se encuentra este modo de transporte, como es el Transmilenio, pues se han venido generando crisis, problemas entre los ciudadanos que utilizan de manera recurrente y permanente este modo de transporte para ir de su sitio de vivienda a su sitio de trabajo o para ir de su sitio de vivienda a su sitio de estudio o viceversa. Encontrándonos nosotros todos los días con unas estaciones totalmente abarrotadas, encontrándonos con unos buses articulados y biarticulados, llenos por encima de los estándares establecidos, pues genera presiones psicológicas a quienes utilizan este servicio tan importante de la movilidad de la capital de la República y esto ha venido generando unos comportamientos que pueden ser inusuales, pero que se están volviendo ya recurrentes. Uno no puede seguir aceptando que un ciudadano, en su afán por desplazarse en los buses rojos de la ciudad de Bogotá, dañe las puertas, infrinja las normas frente al pago, más allá de si es que definitivamente tiene o no tiene el dinero suficiente para utilizar recurrentemente el Transmilenio, porque probablemente para algunos las tarifas son elevadas, pero esto no justifica que se alteren las normas de comportamiento ciudadano para utilizar el Transmilenio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Habrá que volver al pasado y el pasado, si es bueno, hay que volverlo a recordar. A mí me parece que la Secretaría de Movilidad, en asocio con Transmilenio, que es quien maneja este modo de transporte, y con la Secretaría de Educación, por ejemplo, hay que volver a hacer recomendaciones de cultura ciudadana, no solamente para el buen uso de este modo de transporte, sino para el comportamiento general que debemos tener en toda la ciudad de Bogotá. Hay un grupo poblacional de más de 1.600.000 estudiantes, tanto en el sector privado como en el sector público, y no hacemos la tarea como se debe hacer en materia de este comportamiento en Transmilenio. Entonces, a mí me parece que lo que un niño aprende por observación, por insinuación, por manejo de buenas relaciones y de buena convivencia en los establecimientos educativos, se transmite al resto de los componentes de su familia, y así vamos ensanchando una información de cómo comportarnos frente a la movilidad en la ciudad de Bogotá. Entonces, quiero recalcar que tenemos que recobrar entre todos la cultura ciudadana, tenemos que aportarles todo a los que vivimos en la ciudad, porque indudablemente desde los estratos 1 hasta el estrato 6 debemos tener las mejores condiciones para hacer un buen uso de Transmilenio en la capital de la República, pero igualmente el gobierno de la ciudad en cabeza de algunos de sus funcionarios tienen que preocuparse mucho más de ejecutar de manera rigurosa, oportuna y a mejor velocidad unas políticas para mejorar el transporte masivo en la capital de la República. Yo creo que hay que ampliar estaciones, hay que incluir más buses en Transmilenio, hay que mejorar la oportunidad de la presencia de los articulados en todas las estaciones, hay que construir más estaciones, se hace necesariamente y urgente la construcción de la troncal de Transmilenio por la avenida Boyacá en una extensión de aproximadamente 34 kilómetros que va a disminuir las grandes aglomeraciones por donde hoy existe la movilidad de estos buses de Transmilenio. Entonces, un comportamiento ciudadano sí, pero igualmente una responsabilidad política para acelerar el mejoramiento de vías, el mejoramiento de modos, implementar con más rapidez las rutas que hacen falta en el sistema integrado de transporte público en la denominación de los buses azules, de los buses naranja y de los buses rojos y verdes que se desplazan por las calles y avenidas de los barrios de la capital de la República. Escuchar la opinión de José Stalin, Henry Martín y Pablo Sotomayor. Escuchar la opinión de Rigoberto Niño. Dis Aktual la opinión de Rigoberto Niño y Pablo Sotomayor. Gracias por ver el video.